¡Es rico! Y la gozamos, la gozamos, la gozamos, mi hermano, porque mi hermana se llama Agüero, salame, bueno, bueno Los milas, eh En el rancho hay un gifén Que dicen que al güero le va a gozar porque prefiere a la muñeca A ese güero le camina pa' atrás Prefiere comer arroz, como popote, le gusta, le pesco en bolsa ¡Vamos! Abuelo se le ve, abuelo se le ve, abuelo se le ve que le va a gustar Abuelo se le ve, al plomo se le ve, al plomo se le ve que le va a gustar Pero nada más poquito, nada más poquito Mírala, 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 mírala Así lo baila, así lo baila, así lo baila Baila plumita, baila plumita La plumita Palo, palo La plumita maravillosa La cabeza plumita, la cabeza plumita Como tu chiste La cabeza La cabeza plumita A la mitad se le ve, a la mitad se le ve Ha la mitad se le ve que le va a gustar ¡Qué recheto! Recuerda mi gente nerviosa En nuestras redes sociales Los vela, los vela, los invitamos Denle ahí a nuestra página Un más representaciones artísticas Los números de contestaciones Se lo encargamos a todos ustedes, muchísimas gracias Mi gente, ella es la vampira, bueno Una vampira, una vampira Una vampira, vampira, vampira Una vampira, una vampira Una vampira, vampira, vampira Una vampira, una vampira Una vampira, vampira, vampira Una vampira, una vampira Una vampira, vampira Una vampira, vampira, vampira Una vampira La cabeza Muchísimas gracias Muchas gracias Lo ven la gente Jejey Jejey Me lo quiero más favoritos Aguero se le ve, aguero se le ve, aguero se le ve que le va a gustar Aguero se le ve, aguero se le ve que le va a gustar Aguero se le ve que le va a gustar